Este es el momento de la presentación de nuestro frente político, de nuestro frente que es ya una organización transversal que ha tomado decisiones durante más de tres años para transformar Jujuy. No eludimos las responsabilidades, nos damos cuenta cuando hay problemas. Tanto nos damos cuenta que yo como gobernador también he ido a plantearle al gobierno nacional que hay que hacer más cosas que tienen que ver con la clase media que está mal. Mucha gente, muchas familias de clase media se han convertido en familias pobres y hay que estar ahí. Y se lo dijimos y lo planteamos y creo que va a haber anuncios importantes la semana que viene, pero hemos planteado la necesidad de tomar medidas que tienen que ver con las economías regionales, con las pymes, con el comercio. Tenemos 11.000 trabajadores en el comercio. Y un gobierno tiene que tener la capacidad de darse cuenta de las cosas, de lo que pasa y poner los pies sobre la tierra. Eso siempre le digo a mis funcionarios, dejen de joder, no sean humildes. Hay algunos, por suerte unos pocos, pero que casi ni te atienden el teléfono. Y eso no está bien. Hay que tener la humildad de atender a la gente. Porque son servidores públicos como los empleados públicos. No me toca a mí manejar el tipo de cambio. No me toca a mí poner el presidente del Banco Central que lo hubiera corrido en diciembre del 2017, lo hubiera sacado patada. No me toca. No nos toca. Pero viendo cómo van las cosas, dijimos, acá hay que prepararse para todo. Porque viene, como cuando viene la lluvia, que abrí el paraguas. Y generar una nueva matriz productiva es abrir el paraguas. Generar un proyecto propio, autónomo, de una provincia que es autónoma, que tiene su propia personalidad, es abrir el paraguas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!